Es un placer estar acá con ustedes, conociéndolos y mirándoles de alguna manera la información que CERPOS tiene para cada uno de ustedes por sus emprendimientos de exportación. En primer lugar, quisiera que sepan que la información de nuestra empresa está en la página web www.cerpos.com.p para que ustedes puedan canalizar sus consultas también a través del canal virtual. Nosotros tenemos una misión que es llevar la comunicación y dentro de la comunicación queremos lograr que emprendedores como ustedes puedan lograr llevar sus productos a mercados internacionales. Y muchos de ustedes tendrán la consulta, ¿cómo hago para comenzar de repente enviando unas muestras o llevando productos con un valor menor a 5 mil dólares? ¿Cómo hago para llegar a mercados que probablemente son tan lejanos y que CERPOS tiene la herramienta por un tema de tratados internacionales? Y en ese sentido nosotros conjuntamente con la SUNAT hemos podido lograr este producto que es Esporta Fácil. El producto Esporta Fácil es un canal logístico y sin algo que tenemos que sentirnos orgullosos de CERPOS es que tenemos la capacidad de llevar sus productos a más de 190 economías a nivel global a través de tratados internacionales con la Unión Pustal Universal. Entonces somos expertos en distribución y en ese sentido ustedes pueden contar con el servicio de CERPOS para poder llevar sus productos con ciertas características que vamos a mencionar en un ratito pero que ustedes tengan la libertad de poder llegar a mercados internacionales. Entonces como canal logístico lo que hacemos nosotros es tener oficinas a nivel nacional. Estamos literalmente en todo el Perú y además tenemos representantes comerciales que podrían servir como canales de admisión de sus productos y así poder llevar estos productos a mercados internacionales. ¿Cuáles son las características de sus productos? Tienen dos características importantes, el peso y el valor FOB. El valor de sus envíos no deberían pasar el valor de 5 mil dólares y en cuanto al peso es máximo 30 kilos. Tomando en consideración que en algunos mercados internacionales el peso podría ser menor. Y esos casos puntuales, consultas que ustedes puedan tener en las oficinas de admisión podemos brindarle todas sus, responder a sus consultas. ¿Cuál es el objetivo de Esporta Fácil que yo les he mencionado hace unos instantes? Justamente tratar de incluir a las micro y pequeñas empresas al mercado internacional a través de este canal logístico que CERPOS tiene, a través de nuestras oficinas nacionales y también a través de nuestros convenios internacionales. Esto por supuesto tiene una ventaja importante que es la facilidad. Ustedes no requieren tener una oficina propia para poder exportar. Simplemente el producto, por supuesto, con ciertos estándares de calidad y pueden acceder hasta en una cabina de internet en departamentos del interior y a través de ese canal virtual poder hacer su declaración simplificada. La cobertura de CERPOS es una cobertura nacional. Nosotros tenemos oficinas en todos los departamentos del Perú y además contamos con representantes comerciales que admiten todos sus envíos. Actualmente tenemos una ampliación de 150 representantes que vendrían a ser personas naturales o jurídicas que distribuían los productos a nivel nacional, pero hoy se dedicarán también a admitir sus productos. Entonces, el tema de capilaridad está a su servicio. Si ustedes están viviendo o tienen socios que viven en el interior del país, podrán encontrar sin ningún problema una oficina de CERPOS a su disposición. Tenemos además diferentes modelos de envíos. Eso depende del presupuesto que ustedes quieran invertir en función a la llegada de estos productos a mercados internacionales. Por supuesto, mientras mayor sea el valor, el precio tendría que tener un justo precio hacia arriba. En principio tenemos encomiendas que son económicas, correcto, que van a partir de 2 kilos. Luego tenemos servicios prioritarios que son servicios que tienen un seguimiento o tracking, como se le denomina a nivel internacional. Es decir, ustedes tendrían conocimiento de dónde se encuentra ubicado su pequeño paquete. Y además tenemos un convenio internacional de ser parte del Express Mail Service o IMS. El servicio IMS lo que genera es un menor tiempo para que lleguen sus envíos a destino y además forma parte de una cooperativa internacional. Es decir, hay países que suscriben el IMS y les genera a ustedes la posibilidad de saber dónde están ubicados estos productos exportados. Entonces, dependiendo de cómo ustedes quisieran generar esta propuesta de valor a sus clientes, tenemos tres diferentes formas de poder hacer llegar sus productos a mercados internacionales. Mi recomendación, y luego pasamos una hora de pregunta con mucho gusto, es que ustedes puedan lograr... No sé si... ¿No se puede ver el video? Sí, correcto. Pueden ser menores a dos kilos. Menores a dos kilos podrían ser. ¿Ok? Pero las encomiendas como tal sí tienen que tener un peso mayor a dos kilos. ¿Cuáles son los sectores, en principio, que se encuentran beneficiados por el servicio de exporta fácil? Muchos, y la verdad, tenemos una gran oportunidad de poder llegar a muchas industrias. O febrería, agroindustria, confecciones, textiles, cuero y calzado, artesanías que podrían tener un valor muy importante para mercados internacionales, productos de madera, metal mecánica, conservas, ¿No? Que son estos productos hidroecológicos para consumo humano, que tienen una propuesta de valor por tener cierta capacidad de poder conservar, y joyería, como les dije al principio. Entonces, lo que recomendamos nosotros es que ustedes puedan entender cómo funciona este servicio para que ustedes lo compren, y por supuesto, ustedes puedan generar un emprendimiento sostenible en el tiempo. Acá les quería contar cuál ha sido la evolución del servicio de exporta fácil a lo largo de los años. El servicio nace en el año 2007, y luego hemos podido generar un tráfico postal de más de 4.000 envíos al año. El pico que se dio en el año 2011, nosotros queremos retomarlo, y por eso quisiéramos saber de ustedes cuáles son las consultas que podrían tener para poder justamente incorporar en la cadena de valor hacer POS con el exporta fácil. Actualmente tenemos una campaña para poder justamente a través de exposiciones, a través de capacitaciones, a través de presencia en oficinas a nivel nacional, para poder decirle al exportador cuáles son aquellos procedimientos, conocimientos, características del servicio de exporta fácil. En cuanto al lugar donde se emite, se están generando los servicios de exporta fácil, la mayoría corresponden a la capital, a Lima. Por tanto, tenemos realmente en provincia una gran oportunidad para desarrollar, y consideramos que en provincia existe la mayor oportunidad para poder generar el servicio de exporta fácil. ¿Por qué razón? Porque las personas que van a exportar desde provincia van a encontrar la oficina muy cerca a su domicilio o a su lugar de producción, y es suficiente hacerlo eso. Ya nosotros encaminamos dichos productos a la capital para luego enviarlo a través de una línea aérea. Entonces, pocas empresas tienen la capacidad de poder lograr un canal logístico como nosotros, a su servicio. Entonces, nosotros ya tenemos clarísimo que si bien el Centro de Lima debe mantener un crecimiento, debemos darle una mayor fuerza a las ventas que se puedan dar a través de canales de provincias en el interior. Por otro lado, respecto a la pregunta que hicieron ustedes de cuáles son los servicios que más se generan a nivel de exporta fácil, el mayor es el servicio expreso, que como les decimos, tiene un atributo que es el tiempo. Si ustedes quieren que el producto llegue en menor tiempo posible, les recomendamos utilizar el servicio Express Mail Service o IMS. Asimismo, tenemos también servicios de primera clase que son certificados, aquellos que tienen esta trazabilidad y encomienda de segunda clase. Tomando en consideración que las encomiendas de segunda clase no necesariamente tienen un tema de trazabilidad, por un tema de convenios internacionales. En cuanto a la evolución del valor FOB, como les habíamos comentado al inicio de la exposición, la condición para que ustedes puedan acceder a servicios de exporta fácil es que el valor no pueda ser mayor a 5 mil dólares. Y en esa cantidad de valor FOB hemos podido lograr exportar más de 3 millones de soles en el año 2013. Y por supuesto, a partir de este nuevo año 2017, las metas de ser POS al servicio de nuestros emprendedores a nivel nacional serán ambiciosas. Y por eso queremos hacerles de su conocimiento que el Express Mail Service, el ExportaFácil, el seguimiento y la forma de poder llegar a 192 economías a nivel global, tenemos nosotros como una propuesta de valor para ustedes. En cuanto a declaraciones numeradas, que vendrían a ser las declaraciones que se presentan a aduanas para poder acceder al ExportaFácil, nosotros logramos también en el año 2011 más de 7 mil declaraciones y actualmente estamos en un proceso de poder nuevamente retomar el número de envíos a través de este servicio mucho más rápido para los exportadores. ¿Cuáles son los mercados donde existe una mayor penetración del servicio? Sabemos que Estados Unidos es un gran mercado donde podemos llegar. Llegamos a través de los aeropuertos de Miami, de Nueva York y Los Ángeles. Y además, ustedes pueden ver que Australia, que es un mercado tan lejano, es un mercado que ha sido muy bien incorporado como una forma de llegar a esos mercados a través de ExportaFácil. Entonces, tenemos, como le digo, no solamente esos 9 o 10 países como los principales destinos, sino también hemos podido llegar a 41 países y sobre todo tenemos otros cientos que ustedes podrían llegar a través de SerPost. Como le decimos, tenemos 192 países con los que tenemos convenios internacionales y ustedes pueden llegar a esos mercados si ustedes se lo proponen. En cuanto a partidas arancelarias, los principales partidas que se han podido exportar son aquellas relacionadas a la jodería de plata, correcto, o complementos alimenticios que pueden ser productos oriundos del país y que son muy apreciados por los mercados internacionales. Pero como les había mencionado hace unos instantes, de ustedes es la decisión de poder generar este tipo de exportaciones dependiendo de su industria. Como les digo, puede ser de madera, puede ser cuero, calzado, textiles, orfebrería, pueden ser conservas que hayan pasado por ciertos canales determinados de calidad, de llevar muestras que ustedes puedan llevar, agroindustriales. Entonces, está en sus manos poder hacer un buen plan de negocio que finalmente genere este tipo de emprendimiento, sostenibilidad y sobre todo una empresa como SerPost al servicio de sus propuestas de valores. No solamente trabajamos nosotros a nivel de servicio, como servicio postal, también tenemos el apoyo de SUNAT. Es decir, este servicio de exporta fácil requiere necesariamente que SUNAT esté comprometida con esta labor. Y SUNAT también tiene en su página web la forma como ustedes pueden generar este servicio. Tomando en cuenta lo que aparece en la página web de SUNAT, ustedes van a encontrar esta información. Saber que es exporta fácil, que es lo que yo les he explicado hace unos instantes, esta posibilidad de poder hacer mucho más sencillo los emprendimientos de micro y pequeños empresarios para poder llegar a mercados internacionales, que además tienen la posibilidad de poder pagar más por sus productos. En ese contexto requerimos que haya una serie de trámites de aduanas y que sean lo más sencillos posibles. Entonces, la SUNAT, a la par con SerPost y por supuesto ProPerú, estamos abocados a poder llevar esta propuesta y esta comunicación a ustedes para que puedan acceder al servicio. La idea es que ustedes sepan cómo se realiza en tres pasos. El primer paso es que ustedes ingresen desde cualquier parte del país, puede ser en una camina de internet, puede ser en sus empresas, en sus domicilios, ingresen a la página de la SUNAT y puedan ingresar ahí el formulario con sus datos. Es un tema de forma que ustedes luego deben imprimir y una vez impreso, ustedes lo llevan con su envío a una oficina de SerPost a nivel nacional. Y con eso tenemos totalmente hecho el tema del despacho de parte de ustedes como exportadores o emprendedores. Ya nosotros como SerPost nos encararemos de hacer el seguimiento respectivo y entregar su envío en el tiempo estipulado en el acuerdo. Reitero que el servicio EMS, que es el servicio de más rápido, es más expreso, es el que podría calzar con la necesidad de poder llevar el producto más rápido a destino. En ese sentido, tienen que asegurarse lo siguiente, que ustedes deben tener un RUC identificado a través de la SUNAT o un RUS, porque es una de las partes más importantes de esta propuesta de valor. Si ustedes no tienen RUC o RUS, los invitamos a que ustedes puedan tenerlo y a partir de esa información ustedes pueden llenar el formulario que tiene la SUNAT en su página web. También tened en cuenta cuál es el valor de la mercancía. Recuerden que hay mercancías que pueden tener un valor en el extranjero mayor. Recuerden que solamente son 5 mil dólares que tienen ustedes como posibilidad para poder exportar. No lo duden que también queremos lograr a través de relaciones multisectoriales poder ampliar la suma de 5 mil dólares a una suma superior para hacer más viable el proyecto. Pero ya tienen ustedes una posibilidad de poder, de repente, comenzar con muestras o pequeños envíos para que sus productos puedan ser reconocidos en mercados internacionales. Tomar en cuenta también cuáles son aquellas prohibiciones. Nosotros tenemos que ver el tema de encaminamiento. Y hoy día que estoy hablando con algunas empresas de transporte aéreo, hay que tomar en cuenta que aspectos como los líquidos están prohibidos. Y hay que tomar en cuenta también el embalaje de estos productos que están, de alguna manera, tienen una clasificación de riesgo en el encaminamiento. Pero estamos para poder atenderlos. Es decir, nosotros tenemos los contactos y si ustedes cumplen con una serie de procedimientos que son parte de la seguridad aérea, estoy seguro que esto va a poder llegar a buen puerto, a destino, sin ningún inconveniente. Simplemente es un tema de comunicación entre nosotros. Nosotros, como les hemos mencionado, tenemos oficinas a nivel nacional, tenemos una página web, tenemos una oficina principal en Tomás Valle, en la cuadra 7, en Los Olivos, donde ustedes pueden también hacer sus consultas de manera personal. Un canal de atención al cliente, canal de atención a través de páginas de correos electrónicos. Por ese lado, tengan la certeza que estamos totalmente abocados de poder brindarles a ustedes las herramientas para poder lograr su emprendimiento llegue a mercados extranjeros. Y, por supuesto, tomar en cuenta que ese trámite es totalmente gratuito. Nosotros solamente le estamos cobrando lo que corresponde a la tarifa que está a su disposición en la página web de CERPOS, pero a aduanas ni tampoco ninguna persona de CERPOS le va a cobrar absolutamente nada más de lo que aparece en su factura o boleta. Tomen en cuenta eso. Nuestra empresa es una empresa de servicio público y queremos lograr que ustedes puedan realmente, sus emprendimientos, tener una sostenibilidad y que ustedes confíen en ser empresarios que realmente puedan sacar productos al mercado internacional. Pero es un mercado muy pequeño. El mercado está afuera. Y ustedes tienen que tomar la decisión, y si toman la decisión, confiar en servicios como los de CERPOS. Estamos seguros que tenemos la posibilidad, no solamente de mejorar, sino de la posibilidad de poder llevar a más mercados todos los que ustedes puedan crear acá en el mercado nacional y poder exportarlo. Finalmente, existen una serie de preguntas frecuentes que puede ser parte de la dinámica que la SUNAT ha dispuesto en su página web. Y en ese sentido, tomar en cuenta aspectos tributarios y aduaneros. Ustedes, cuando son exportadores, el IGB es devuelto a ustedes. Ustedes pagan una factura cuando hacen la compra del servicio y por ser exportadores se les vuelve el IGB. Y además, si ustedes tienen la posibilidad de encontrar, digamos, cómo llegaron los insumos del extranjero a ser parte de su cadena de valor y tienen esta posibilidad, también pueden acceder al drawback. Entonces, estamos seguros que tienen toda la posibilidad a través de CERPOS para tener un socio logístico. Y es lo que queremos ofrecerles a ustedes como emprendedores exportadores. Nosotros trabajamos con 192 economías a nivel internacional. Y pocos, por no decir nadie, tienen esa posibilidad de poder llevar a sus emprendimientos, sus exportaciones a mercados internacionales. Hemos visto hace un rato que mercados como Australia, Reino Unido, son mercados que han sido ya reconocidos por exportadores del Perú. Y ustedes también podrían ser parte de esa cadena de valor y lograr justamente que sus emprendimientos puedan ir creciendo paso a paso. Ok. Entonces, si tienen algunas preguntas, estoy totalmente dispuesto a poder resolverlas. ¿Pueden exportar con boleta de venta? ¿Pueden responder las preguntas que están ahí? Sí. Las operaciones de exportación se realizan con factura comercial. Y ahora, a través de ExportaFácil, también pueden exportar con boleta de venta si es sujeto al nuevo régimen único simplificado, que es el RUS. Entonces, dependiendo de qué, digamos, cuál es su categoría dentro de la administración tributaria, podría también exportar a través de boletas de ventas. Pero si es con RUC, definitivamente el tema de factura es parte inherente de este requerimiento tributario. Sí. ¿Quiere decir que a través de SerPOS se pueden enviar todas las muestras necesarias que pueda solicitar el potencial importador hasta por un valor de 5 mil dólares? Y 30 kilos de peso. Hay un tema que es lo máximo. Y tomando en cuenta… Y digamos, en este momento pienso, si podría ser, por ejemplo, 15 kilos, podría mandar en tres embarques de, por ejemplo, 30 kilos o más embarques a completar la cantidad total. Usted puede enviar todos los envíos a través de, digamos, de pesos de 20, 25 y no hay ningún problema. No, no, no. Usted dice que el peso máximo es 30 kilos. Supóngase que me están pidiendo 60. Entonces, sobre ese embarque… Tiene que hacer dos envíos. ¿Puedo enviar yo 30, 30, dos embarques separados? ¿Ustedes no me lo penalizan, no me objetan? No tendríamos por qué objetar porque nosotros somos el canal logístico. Quien podría objetar cualquier tipo de temas regulatorios podría ser SUNAT, pero nosotros somos el canal logístico. Ya, está bien. Pero SUNAT tiene que comprender que estoy mandando muestras y que lo estoy haciendo a través de ustedes, de un servicio de Porta Fácil. Entonces, si me están pidiendo 60 kilos de muestras que no lo puedo enviar, podría ser mitad, mitad. Sí, claro. Ahora, ustedes lo pueden aceptar. Mi pregunta es, ¿de acuerdo a su experiencia también lo acepta SUNAT? Lo que pasa es que yo no puedo hablar por SUNAT porque ellos tienen un propio régimen, pero lo que sí le puedo garantizar a usted como nuestro cliente es que nosotros haremos todo el seguimiento para informarle de fuente primaria ante sus consultas. Nosotros trabajamos en la mano con SUNAT. Entonces, no quisiera pecar de darle información que corresponde a responder a SUNAT, pero sí le puedo responder que el servicio no es un servicio que quiere lograr una experiencia y que usted, ante una consulta, derivaremos la consulta respectiva al ente regulador y le responderemos a usted como SERPOS. Ahora, última preguntita, perdón. ¿Y cuáles, hasta este momento, dentro de toda su trayectoria que usted ha tenido en el campo de exportación de este sistema ExportaFácil, cuáles han sido los problemas que ustedes han tenido para exportación? Por ejemplo, ¿cuáles son los casos problemas? Que no podemos nosotros, tenemos que obviarlos de todas maneras porque ahí vamos a tener problemas. ¿Cuáles serían, por favor? Ok. En primer lugar, el tema de los 30 kilos. Si bien es cierto en Perú, nosotros disponemos a nivel de Estado soberano que se puede exportar 30 kilos a través de ExportaFácil, eso también tiene que ver el otro Estado soberano, que de repente ellos aceptan 22 kilos, 25 kilos. Pero esa casuística se tiene que personalizar. Es decir, tenemos que lograr que nuestros clientes sepan que nosotros personalizamos el servicio y en función del mercado de destino decirles cuáles son las limitaciones respectivas. Eso es número uno. Número dos, como les había dicho, si ustedes buscan un servicio de EMS o IMS Express Mail Service, hay que tomar en cuenta que no todos los mercados tienen Express Mail Service. Por ejemplo, Honduras, no hay ese servicio. Si ustedes quieren exportar a Honduras, tendrían que hacer en primera clase pequeños paquetes o encomienda. O registrable. Entonces, esos son temas que finalmente, como Estado soberano, nosotros no podemos decirle a Honduras debes tener un Express Mail Service. Eso depende de Honduras. Entonces, informamos al cliente qué países son parte de la cooperativa Express Mail Service. Otro tema es el encaminamiento. Nosotros tenemos que lograr... Encaminamiento significa cómo lograr que finalmente llegue a través de líneas aéreas un producto a un mercado como, por ejemplo, Canadá, como, por ejemplo, Miami, como, por ejemplo, Dubái. Entonces, ¿cuál es el encaminamiento que finalmente genera en el cliente? No solamente el tracking, sino también saber dónde está el envío cuando sale del país. Entonces, recuerden que los únicos que pueden dar información son aquellos que tienen registrable, que son un servicio que tiene un valor porque justamente hace el tracking, y el servicio Express Mail Service. Lo de segunda clase, no tenemos nosotros la obligación, por más que podremos hacerlo, pero la obligación de ser post está simplemente en recepcionar este envío y enviarlo a destino. Nosotros no nos quedamos con el envío, pero el tema del seguimiento, probablemente en este nivel básico, que es el primero, va a ser más limitado. ¿Cuál es el tema de la red postal universal? Tenemos nosotros formularios que nos permiten hablar con la línea aérea si el envío salió y también preguntar a la oficina postal de destino, porque somos parte de la red postal universal, preguntarle si efectivamente la empresa aérea de transporte entregó al correo postal de destino el envío. Ahora, no, 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 esas son empresas couriers, esas son empresas privadas, nosotros somos parte de la red postal universal, es decir, nosotros a nivel mundial somos correos, entonces correos, al igual que en Perú, hay en diferentes países del mundo. Todos los correos del mundo estamos interconectados, y es la unión postal universal, que es parte de las Naciones Unidas para poder lograr justamente la comunicación de los pueblos. Ahora, señor, un momentito, en ese expreso EMS, ¿cómo es? ¿Qué cosa? ¿Cómo se lee? ¿Inglés? EMS, pero el servicio EMS es reconocido por ser POS. Ya, pero en inglés, ¿cómo es? Por favor. Express Mail Service. ¿Puede escribirlo? Ese es el servicio Express Mail Service. Entonces, es un acrónimo. Yo quería hacer una pregunta, porque la media sociedad tiene un problema en el aspecto que ellos quieren llevar un insecticida que han creado acá en Perú, llevarlo a España y a Italia, ¿no? Pero ser POS ha dicho que no lo puede llevar este insecticida. ¿Tienen algún mecanismo? ¿Cómo podríamos... Sí, como le digo, si existen una serie de regulaciones, tenemos que identificar cuál es el procedimiento para poder hacer... ¿De dónde me puede dar ese informe? ¿Cuál es el trámite a seguir? Sí, por supuesto. Ustedes tienen, bueno, está disponible a través de PROMPERÚ nuestro correo electrónico, igual también a través de la página web. Haga su requerimiento y nosotros les responderemos como debe ser, es decir, diciéndole cuáles son las regulaciones que hay que cumplir o cuáles son aquellos cuellos de botella o temas que usted debería cumplir para que finalmente pueda ser llevado. Después, el servicio que es el Express MS, digamos, ¿está en toda Europa o hay algún país? No, hay países que no tienen... ¿España, Italia? Bueno, España sí lo tiene, pero miren, estoy casi seguro que Gales o Escocia, uno de los países del Reino Unido, uno de estos estados del Reino Unido no tiene el EMS, pero no recuerdo cuál de los que son de los estados del Reino Unido nunca andan con el EMS, entonces... No, no, a mí me interesa solamente España e Italia, digamos. España e Italia, estoy seguro que lo tienen. No lo tienen, o sea, sí lo tienen. Sí lo tienen. Claro. Ah, ¿en cuántos días, digamos, es el mínimo que llega este servicio Express? Nosotros tenemos un encaminamiento de hasta 15 días. ¿15 días? 15 días, entonces, a eso vamos, ¿no? Nosotros trabajamos desde el área comercial con operaciones de la mano. No puede haber un servicio que no trabaje justamente comercial y operaciones juntos. Entonces, nosotros estamos tratando de llevar un encaminamiento que sea el más idóneo para sus expectativas. Entonces, estamos realmente muy abocados a que esto finalmente sea lo más pronto posible. ¿Hay algún producto para el e-commerce? ¿Perdón? Para el e-commerce. ¿Para el e-commerce? Sí. Pero depende de su industria. O sea, dígame qué industria y... No, no, todo lo que es artesanía, digamos, porque vamos a exportar todo lo que es artesanía, pero como hay comercio, ¿no? Servicios de empresas en Internet, digamos. Si nosotros tenemos un canal por Internet para venderlo. Sí, no, no tiene. No, pero es una buena pregunta. Nosotros sí estamos queriendo innovar y a través de nuestra plataforma virtual lograr que pequeños exportadores o microempresarios puedan tener nuestra plataforma y con nuestra plataforma poder exportar al mundo. Porque sin algo a ustedes les recomendaría mucho que tomen como una propuesta de valor es que ustedes se unan. Es decir, atomizados tenemos más dificultades. Si se genera una asociación o una cooperativa, es finalmente más fuerte ante un mercado extranjero. Sin embargo, mientras se da esa decisión empresarial, sí estamos haciendo estudio en mercado para poder innovar y dar una plataforma virtual al servicio de los exportadores, micro o pequeños exportadores. Pero estamos realmente abocados en eso y reitero que usted cuenta con nosotros. Nosotros somos servidores públicos al servicio de nuestros clientes y usted, espero, confíe en nuestra marca y haga las consultas respectivas. Regulatorio, temas regulatorios hay que respetar, que no es nuestro negocio, pero le daremos la información por qué no podríamos apoyar su gestión de exportación. Y cuándo sí tendría toda la posibilidad de servirlo. Última pregunta, por favor. Y señor, una pregunta que estaba ahí en la pizarra, decía, ¿qué beneficios tributarios y aduaneros obtengo con el exporta fácil? Sí, justo aquí tenemos en la presentación que la SUNAT nos brinda. Ok, los beneficios son justamente materia tributaria, vamos a ampliar esta presentación. Y esta presentación yo la he tomado prestada de la SUNAT, es decir, ustedes sin ningún conveniente lo pueden descargar, por eso ahí aparece la fuente SUNAT. Así es, justo yo he tomado prestado para que ustedes puedan también acceder a esta información. Los beneficios son en materia tributaria el saldo a favor del IGB, es decir, nosotros generamos una factura, correcto, a nombre de su empresa, a nombre suyo. Al momento de hacer la exportación, usted puede deducir el IGB que está pagado a nosotros, eso por un lado. Después el tema del drawback, que podría ser los insumos que ustedes han utilizado para poder generar este producto de exportación. Entonces también, bueno, también es un tema regulatorio, pero podría ustedes acceder a ese beneficio tributario. Pero yo iría un poco más allá del tema tributario, yo iría a la posibilidad que ustedes como emprendedores se vean competitivos en el mercado internacional. Competitivos, empresarios que realmente sean valorados por los mercados internacionales y que ustedes nos descojan a nosotros como CERPOS, como su canal logístico, un canal de confianza y un canal que le puede llevar su mercadería a más de 190 economías a nivel global. Eso es lo que le ofrecemos a ustedes y en función a los servicios que ustedes puedan recibir, puede ser en el menor tiempo posible también. Muchísimas gracias a todos.